¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Queremos presentarles Iglu, un calentador que no utiliza energía eléctrica. Marco Zagaria es el estudiante romano de artes que creó Iglu, el calentador que funciona con cuatro velas que al estar prendidas generan calor y a través de un material que se llama terracota logra almacenarlo para posteriormente transportarlo a una habitación, lo que hace que incluso con las velas apagadas Iglu pueda calentar. Fanáticos de las películas antiguas, de las clásicas, regresa Blade Runner. En 2016 se iniciará el rodaje de Blade Runner 2, la secuela de Blade Runner, la exitosa película de ciencia ficción de 1982 dirigida por Ridley Scott. En esta secuela, hasta el momento, se confirma la aparición de Harrison Ford nuevamente como Rick Descartes, un cazador de recompensas. No sabemos todavía cuándo se estrena esta secuela de Blade Runner. En nuestro país no existe una legislación seria sobre cómo tratar un animal y mucho menos cómo tratar a una persona que maltrata a un animal. Hemos visto videos que se vuelven virales de imágenes que no quisiéramos ver. Por eso queremos preguntarles a ustedes directamente en numeral 13news arroba canal 13. ¿Usted cree que debe haber unas penas que realmente penalicen a las personas que maltraten a los animales? Diga sí o no y además comente. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News.